En este instante estoy sentado en el canal viendo pasar uno de los barquitos de transporte de pasajeros. En una hora de la mañana, este sector es el sitio de caminata de los pensionados, de los ancianos y de la gente joven que estudia en el sector y que vive en el sector. Nos podamos entretener un rato. Voy a caminar hacia el sector donde está la última grúa, la más grande que trabajó aquí en ese sector, que la dejaron como recuerdo histórico. Está rodeada ahora de edificios de departamentos, de cuatro, cinco pisos, seis pisos, con enormes balcones hacia el canal. De manera que esta gente tiene una vista privilegiada al tráfico de vida y noche, cerca de uno de los puentes grandes, el alto, el más alto que está a la salida del canal. Y más al norte es el centro de la ciudad, el puente antiguo, aquí tiene 80 años que he construido el puente antiguo, el nuevo tiene más o menos 50 años. Y más arriba en el canal están construyendo lo que tengo filmado hoy en fotos de la construcción en el momento actual, un nuevo puente, que reemplazará el del centro de la ciudad más antiguo, y cerca de ese un segundo túnel. En el barquito sale nuevamente, ahora, en el centro de la ciudad, salen cada 10 minutos más o menos. Depende de cómo esté el sol, más tarde voy a seguir caminando, son 7 kilómetros esta marina, esta costanera. Que permite, recorrer todo el sector que antiguamente ocupaban los grandes astilleros. Eran tres los astilleros más grandes que tuvieron aquí, Erichsberg, Ian Holmen, City Barbet. Y, en la actualidad que hace mente, en funciones City Barbet, con reparación. Y, más al norte, está uno particular pequeño, Gotenius, que es tan antiguo como los, o más antiguo incluso que los que estuvieron aquí, los grandes. Pero que se mantiene en puerda de la misma familia, y sigue trabajando en ese rubro de mantención. Y allá viene nuevamente el barquito, ahora en dirección al sur, hacia la salida del canal. Y allá viene nuevamente el barquito, ahora en dirección al sur, hacia la salida del canal. Yo estoy a un costado de lo que fue uno de los diques secos, de los tantos diques secos que estaban aquí, y que ahora están siendo base de edificios, de departamentos que tienen primera vista al canal. Y lo que vemos aquí, es una presentación artística, en concreto, que imita la chimenea de los barcos, o de las compañías de los barcos, que aquí fueron construidos. Y aquí tenemos los restos del otro astillero seco, donde el casco de la nave se iba armando, y se iba completando todo el lento. El equipo que lleva la nave, el cual era construido en los galpones, en los inmensos galpones que ocupaban este lugar antes que llegaran estos edificios. y aquí estáis en el celular. Mira, yo soy gente que está bien, y ya estamos ahí, y ya estáis yo. La llama la llama la lluvia. Y ya estáis yo, la llama la lluvia de los barcos, y ya estáis yo. Y ya estáis yo. Y ya estáis yo. En este instante, el grado de uno de los diques, que se mantiene ahora como sitio de guardar para los botes, los yates que tiene la gente que vive en ese sector. En este instante, alrededor están los edificios, los nuevos edificios que han construido las distintas compañías que obtuvieron construir sus nuevos edificios. En ese sector, donde aún se mantiene en pie la última grúa, la más grande, que había en estos astilleros. 80 metros de alto, esta enorme grúa del astillero de Eriksberg. Hasta la salida, caminamos por el muelle del costado de este dique, abierto ahora como un bote, como un puerto para los botes. Las lanchas de quienes viven en el sector. Son más o menos 500 metros de largo que tiene este dique hacia el canal. Me interesa tomar una foto de la estructura de la grúa, la cual yo fotografié cuando aún estaba el dique seco. Y no había ninguno de estos edificios al costado. Solamente había las bodegas, los talleres, donde se armaban las partes de los barcos. El taller de máquinas, que era un edificio más alto, donde montaban motores, construían motores. Que en ciertos casos llegaron a ser de una altura de un edificio de tres pisos, los grandes motores petroleros, que se armaron aquí en Eriksberg. Y que una vez construido el casco del barco, en este activero dique seco, totalmente en acero soldado, se iban llenando las partes interiores del barco. Desde la quilla cerrida, la sala de máquinas, las turbinas, el émbolo que movía la hélice. Todo se montaba con la ayuda de esta gran grúa. Y ahí salimos al canal. Aquí estamos en la entrada del dique, al canal interior, donde están anclados los botes. Son estructuras de concreto montadas sobre tambores, que hacen que la estructura se mueva y suba. Si el nivel del canal sube, de ese modo los que tienen sus botes aquí protegidos, pueden a su vez subir ellos a la embarcación. Al frente está el barco, uno de los barcos de Stena Line. Este es el que sale hacia Dinamarca. No, perdón. Este es el que sale hacia Alemania. Porque está en la parte de la salida del canal. El otro llega más al centro de la ciudad. Y aquí vamos a volver la vista hacia el interior del canal, donde están construidos uno de los nuevos sectores de edificios. Este es uno de los últimos, que se hizo el año 2014. En el 2015 están algunos siendo terminados. Y esto continúa en la construcción hacia el sector más al sur del canal. Vamos a echar una mirada más tarde a lo que está en construcción. Aquí hacia el sur del canal hay un pequeño cerrito, que es donde están construyendo los que quedarán con una vista aún más privilegiada al puerto de Gotemburgo. Y aquí tenemos la grúa, entre medio de dos edificios. Se mezclan el pasado, la historia de los astilleros, con un nuevo sector habitacional a un costado del canal. Aquí estoy yo, en un costado que es ampliación de este cerrito, que en sí es solamente roca. Roca que han tenido que dinamitar para hacer espacio a estos nuevos edificios. Que asoman allá al rincón. Saliente roca. Saliente roca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.